Quédate quieto, quédate quieto, marido. Me habían dicho que era un par de días y vamos una semana. Más te vale que nos saquen rápido. Quiero que suplique, que suplique como suplicó la vieja. Prométemelo. Te lo prometo por mi vida. Mirá las cosas que hay que hacer para estar un rato conmigo. Yo te voy a sacar bueno, hijo. Guzmán, ¿dónde te metiste? Escúchame, mil veces te llamamos. Necesito que me traes a la carpeta. Ahora te voy a pasar una ubicación. Sin carpeta no hay rescate y sin rescate no hay Guzmán. Somos libres. Mátame porque te voy a enterrar. Si la carpeta no llega esta misma tarde, el video va derecho a la doctora Grenón, al juez Cardone, al doctor Cábana y al comisario. Por favor.